Bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Online en el día de hoy, todos los desafíos diarios en 2 minutos y ubicación de Madame Nazar. Reventad el botón de like o un mensaje. Primer desafío, bajas con armas arrojadizas en eventos del modo libre. Abajo en la descripción os dejo un enlace con todos los horarios actualizados de los eventos del modo libre. Os recomiendo, píntalos de negro y cualquier arma arrojadiza. Siguiente desafío, bajas en enfrentamiento 0 de 10. Bien, nos vamos a unirse rápidamente, serie de conquista y matar a 10 enemigos. Desafío completado. Siguiente desafío, espátulas desplumadas. Aquí os recomiendo hacer sesión privada, abajo en la descripción os dejo cómo hacer sesiones privadas y también en pantalla todas las ubicaciones de espátulas. Si estáis solos y no disponéis de tiempo para una sesión privada o de un amigo, nos vamos a misiones de la trama, misión del licorista, donde hay humo, hubo aguardiente. Primero tendremos que buscar los explosivos y nos enviará a otra segunda ubicación. En esta segunda ubicación tendremos vía libre para andar por todo el mapa. Estas ubicaciones hay espátulas. Siguiente desafío, flores de vainilla recogidas 0 de 5. Únicamente recoger 5 flores de vainilla. Mejor zona, zona de lagras. En pantalla, todas las ubicaciones de flores de vainilla. Siguiente desafío. Manantial de Cotorra visitado. Únicamente visitar el manantial de Cotorra al norte de Ambarino. En pantalla os muestro la ubicación del manantial de Cotorra. Siguiente desafío. Misiones de la trama completada tras ponerte en espera. Únicamente, cruceta izquierda, unirse rápidamente y en espera para misión de la trama. Tendremos que esperar un pequeña espera de lobby. Únicamente iniciar la misión y terminarla. Siguiente desafío. Provisiones cocinadas en una hoguera. Únicamente aquí os muestro en pantalla todas las ubicaciones de hoguera cerca de Sandén y de Lagras. Y cocinar 5 provisiones. Desafíos diarios completados. Reventar el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo, forajidos. Adiós.